Mis primeros invitados vienen de la serie. Mi marido tiene más familia que le está yendo re bien, ¿eh? Excelente. Quiero pedir un fuerte aplauso para recibir a Carla Carrillo y Gonzalo Vega Jr. ¡Hola! ¡Bienvenido, amigas! ¡Bienvenido! ¡Gonzalo, Gonzalo! Gracias por venir. Gracias. Dos jóvenes talentosísimos de Noches con Platanito. Carla, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, ¿y tú? Qué gusto verte. Aquí, enterándome de chismes. A ver, platícame que dejaste todo por irte a vivir a Oaxaca. Pues sí. O sea, a ver, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí de repente me pasa que ya me cae gordo todo el mundo y me quiero ir. Entonces, mi sueño siempre fue abrir un hotelito en la playa como frente al mar y de repente me harté de la ciudad y del ruido y de la gente y de todo. Dije, ¡ya la fregada! ¡Qué rico! Sí, pues sí. Y empresaria. ¿Qué tal, chavo, eh? No, felicidades. Igual, Gonzalo. Bienvenido a Noches con Platanito. Muchas gracias, gracias. Oye, compadre, ¿tú también eres empresario, dueño de negocio, intento? ¿Abriste un restaurante? Así es. ¿Qué tal, güey? Abrí un restaurante con un amigo mío que es de poques. No, de poca... De pocas madres. De pocas madres. De pocas madres. De poques, que son unos bowls hawaianos. Oye, pero es difícil tener un restaurante, ¿no? Administrarlo, cuidar la comida. Es difícil. Cuidar la comida, pero luego se roban unas cosas por ahí. ¿Qué? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te pasó, güey? Mi socio fue al restaurante, él está ahí todos los días y pues le regalaron unos chocolates a mi socio que tenían algo mágico los chocolates. Pues el chef tenía hambre, siempre agarra de todo, se comió dos. Y al día siguiente no llegó a trabajar. Llegó tarde, como a las cuatro de la tarde, y le dice a mi socio, no sé qué pasó ayer, que llegué a mi casa y tuve que tirar mis sábanas, mi colcha, tiré todo, porque salían bichos de las cobijas. En el metro se le movía la cara a la gente. Oye, y estaciona bien a tu elefante que se quedó. Sí, sí, sí. ¡No! ¡Qué buena historia, güey! Es real. ¿A ti te ha pasado algo así, Carla, que te hayas comido algo que no sepas ni lo que es? Sí, pero eso está tristísimo. No, una vez fui a Japón y estaba en Tokio, y mi host, como el amigo que me recibió en su casa, un japonesito todo buena onda, me dijo que si me daba a probar diferentes cosas y que yo le iba a entrar. Le dije que sí, pero que no me dijera qué era. ¿En la cama o en dónde? ¿Qué pasa? ¿O qué? Pero es que no, platica bien. Tiene también de bien cochina, plátano. No, güey, no. O sea, de comida. Sí, de comida. Entonces, de repente, me dio como unos cubitos de carne ahí, como un sashimi que se veía a toda madre. ¿Sabía rico? Delicioso. ¿Qué era? ¿Pescadito? No, era sashimi de caballo, cara. Y a mí me encantan los caballos. Yo crecí con caballitos, estuve en mi llevo. Uy, tú eres amante de los caballos. Soy, soy. Me fascinan los caballos. Te los comes. Me encantan. Entonces, cuando me dijeron que era sashimi, es como si te dieran a comer a tu perro. Pues sí lo haces. Pues sí, ya sabes. Pero no, se estuvo muy heavy. Es que luego en los viajes pasa cada cosa, Carla. Por ejemplo, a ti en Berlín te sucedió también algo así cañón, ¿no? Pero ese es otro cuento. Este ya lo puso a clasificación. Sí, estoy completando. Estoy completando. Es que tú lo limitas mucho, Carla. Déjalo. Yo la verdad no sé qué pasó en Berlín. Fui con unos amigos y hacen... Una vez al año hacen como un antro improvisado. Hacen como si fuera una playa. Ponen arena y todo. Y pues nos trajeron de esos drinks que te hacen como... Ya sabes, con muchas cosas que no sabes qué son. Como los pastelitos, más o menos. Como esos chocolates. Sí. Yo no me acuerdo de nada, pero sé que me paré en algún momento de la mesa, fui a la pista a bailar o algo y me desmayé en la pista. O sea, me caí así como tabla en medio de la pista y me encontraron ahogado, así, dormido en la pista. Muy de esos. Y la gente seguía bailando. Les valió madre. De ahí seguía. Yo estaba ahí tirado. Nadie me recogió nada. La gente seguía muy normal hasta que un amigo me encontró y me cargaron. Yo no me acuerdo. Oye, hablando de buenas historias, Gonzalo, pero tú eres hijo de un gran actor. Que paz descanse, don Gonzalo Vega. Gracias. Muchas gracias. Me imagino la cantidad de anécdotas que es de tener con tu padre, ¿no? Muchas. Viví de todo con mi papá. Es una persona que le gusta mucho ponerte como en situaciones incómodas. Aparte era divertido. Era divertido tu papá, ¿no? Ahora me río mucho. En el momento lo sufría cuando me hacía bromas así, pero ahora lo disfruto muchísimo. Por ejemplo, él ya cuando estaba enfermo iba en silla de ruedas y a veces te decía a ti, no, tú siéntate, mi hijito. Tú siéntate en la silla de ruedas y yo te llevo a ti. Y entonces, ya que te subías, empezaba a gritar en el aeropuerto, ¡Te odio, maldito lisiado! ¡Me joder de la vida! ¡No! Y te pateaba la silla de ruedas. La gente te iba como a defender, ¿no? Era horrible. ¿Era mal hablado, Gonzalo? Sí. Era mal hablado, pero no... Mal hablado como de esto, como los españoles, que es como muy... Y ese tipo de palabras. Entonces, como mi quinta palabra en mi vida fue... Muy cool. Muy cool. Muy cool. Muy cool. No, fíjate que yo también, yo también, de Chavito fue mi primer palabra que dije. ¿Esa? Sí. Yo decía, está culo. No, no había luz. Yo decía, está culo. Está culo. Oye, y ahora triunfando, mi marido tiene más familia. ¡Sí! Oye, esta serie está arrasando, pero cañón con el rating. Sí, sí, sí. Cañón. Ha pegado durísimo, ¿verdad? Sí, estuvo increíble. Y ya lleva un ratote, además. ¿Tú eres una psicóloga? No, 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 chavo. Soy una neuropsicóloga. ¡Ah, neuropsicóloga! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Qué diferencia hay entre psicóloga y neuropsicóloga? Se inventó para la novela. La neta no sé, pero suena más cabal. En el guión decía neuropsicóloga. Y así lo voy a decir yo. Oye, ¿y a ti te ataca un paciente? Sí, sí, sí. Me ataca un paciente que se obsesiona conmigo un poco. ¿A poco no te ha pasado que en la vida real alguien, híjole...? Sí, una vieja loca. ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí, una vieja loca! A ver, platícanos tu historia lésbica. ¡Ya es cierto! Pues sí, más o menos. ¿Te la diste? ¡No! ¿Qué pasa? Sí, una morra loca ahí que, no sé, trae como delirio de que yo le hablo y de que yo le... Entonces, de repente me puso en Instagram así una noche que se volvió loca, 200 mensajes de ¡Te voy a matar, maldita! ¡Ah, no! O sea, no era de... No, 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 no. De hater, de hater, de loca. ¡Peligroso! Sí, loca. Mal. Oye, y ustedes, como son actores, son sensibles, ¿no? Ustedes siempre andan... ¡No, güey! ¿Por qué lloras? Porque estás bien bonito. ¡Ah! Sí es sensible. Sí, sí es sensible. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!